Capital Music Y yo que decía Que por ti yo ya nada sentía Pero me estaba mintiendo Sigo extrañando tu cuerpo Y tu compañía Ahora la cama se hizo tan fría ¿Qué pasaría si esta noche nos veremos? Como en los viejos tiempos nos comemos Y ahora no sé cómo olvidarte Borrarte, sacarte Ya he intentado bloquearte Y en fotos dejarte mirarte Y ahora no sé cómo olvidarte Borrarte, sacarte Ya he intentado bloquearte Y en fotos dejarte mirarte Pero no lo consigo Pasé de ser tu novio a ser tu amigo Y me a mí no es lo mismo Ay, baby, sí que extraño Los roces se marchó por medallos Viendo tus estados Todo el día me la paso Ya tú no me haces caso Y aunque he conocido a otras mujeres Bien chimita, no hay otra como tú Por eso todavía te celo Y en las noches me desvelo Pensando en tu pelo Y en las cosas que nos dijimos Estando juntos Si tú me quieres dímelo Pa' yo saber qué hacer Si usted quiere me voy No la vuelvo a buscar No me vuelve a ver Y ahora no sé cómo olvidarte Borrarte, sacarte Ya he intentado bloquearte Y en fotos dejarte mirarte Y ahora no sé cómo olvidarte Borrarte, sacarte Ya he intentado bloquearte Y en fotos dejarte mirarte Por eso todavía te celo Y en las noches me desvelo Pensando en tu pelo Y en las cosas que nos dijimos Estando juntos Y yo que decía Que por ti yo ya nada sentía Pero me estaba mintiendo Sigo extrañando tu cuerpo Y tu compañía Ahora la cama se hizo tan fría ¿Qué pasaría si esta noche nos vemos? Como en los viejos tiempos nos comemos Y ahora no sé cómo olvidarte Borrarte, sacarte Ya he intentado bloquearte Y en fotos dejarte mirarte Y ahora no sé cómo olvidarte Borrarte, sacarte Ya he intentado bloquearte Y en fotos dejarte mirarte NK, Nico El favorito de todas las jevas Dímelo, Neil Capital Music Dímelo, Sock Tú sabes quién te extraña, mamacita Corte Dímelo, songs Dímelo,že Dímelo, chegou Onde Dímelo, 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 Gracias por ver el video